¡Galletitas! ¡Galletitas! ¡Bienvenido a CK! ¡Vamos! Estoy yendo... ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Algea Blasa! ¡Uey! ¡Buena! ¡Joder! ¡Ay! ¡Se le ha quedado Blitz! ¡What! ¿Qué coño? ¿Se le ha quedado Blitz? ¿En serio? ¡Ay, Dios! Que no es el saludo. Me ha jodido el saludo. Pues lo hago ahora. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Kenentop. Vamos a ver qué tal. Buena esa. Sí, sí, buena. Vamos a ver qué tal, chicos. Me gustaría seguirnos a la descripción. Como siempre, ya sabéis, chicos. A tu side. Vamos a ir con la build AD, ¿vale? Es más, si es como un Tronjax, nos va a venir bastante bien. Ti, 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 ti. Vamos a subirnos la W. Vamos a intentar joderlo un poquito. Siempre hay fan minions, evidentemente. Joder, quería meterle el básico a ese acumulado. Joder, qué puto. Uy, he perdido un minion. Di que sí, joder, di que sí. Un like a pro. Vale, ese básico es que no lo ha dado rápido, eh. Me iba a estar de jodido. Madre señor. El stun. Llegó justo. Ah, te jodiste, loco. Jódete. Me he perdido mucho minion, pero bueno. Me hace la pena. Vale, saco así un poco. Vale, la jungla es ni Dalí o Ki. Pero le han jodido en Erle. Joder, Nacho, también estoy agitando como el culo. Pues le han jodido en parte en Erle, así que bueno. No, a mí. No está mal. Ay, Dios. No, 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 no. Me vale ni Alien cuanto antes. Iré a guardear, pero es que tampoco quiero perder tiempo. Tengo miedo. Yo también. Yo también. No, no, no llego. Vale, ya lleva un minion, está bien. Le saco 15, yo creo que está bien. Te quiero dar. Vamos a guardar que no me fui a un puto pelo. Te quiero dar. No, 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 no. Me ha guardado un minion. Me ha guardado un minion. Me ha guardado un minion. No ha formado un minion. Ya lleva dos, ¿no? No sé, qué caso. Me va a alcanzar, eh. Que habéis hecho kill ahí a mí, ¿o qué? Sí. Ok, mucho. Mientras la mosca me estoy dando por culo que no estoy haciendo ni cariños. Es que te une la mosca a la habitación. Que le está dando cariño. Mira, mira, Anida, ¿ves? Está clarísimo, pero clarísimo. Sí, ahora voy. Ahora como que no he visto nada. Joder, yo que iba a ir por detrás, tío. Estoy farmando como en el culo, eh. Pero bueno. No me sinicemos lo W, ¿vale? No me sinicemos lo W, ¿vale? No me sinicemos lo W, ¿vale? No me sinicemos. le quería meter ese básico acumulado pero bueno, está bien vale, si se va a que haya vale, se ha quedado, se ha quedado, muy bien no tengo miedo es que, o sea, tú has puesto todas las cosas joder, las hostias que le meto al teclado, en serio no me gustaría ser su teclado, estaría llorando ahora mismo ¿estás seguro de todas esas cosas? sí estaría a ver si me suicidaba yo creo que está Nidalee, por aquí ya está por aquí, pero el simple hecho de que está haciendo que vaquea y tal no sé, no sé no sé si es por tocar pelota solo o no estaba ideando no sé, no sé no sé que tengo un portátil ah, Nidalee está ahí, hostia, chaval no sé bueno, ahora lo que me ha salido de los homarios con el teclado que he hecho, sabes toma, se ha flasheado voy para allá, sí, sí, lo sé lo he visto mira, 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 mira sí, 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 sí perfecto, buenísima hola, tienes esa assist muy buena bien bueno, si soy la que más ha daño ha hecho ya, 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 seguro yo no he hecho nada que haces que me caes que me caes que me caes vale, acaba de vaquear, va a tirar TP vale, lleva 5 minions vale, yo creo que voy bien yo llevo 54, creo que le saco unos cuantos no se me da muy bien la mate pero yo creo que le saco unas cuantas, ¿no? no mucha, pero joder, ¿puedo farmear mejor? es que estoy intentando pusear hay que perder toda esta oleada toda esta oleada la va a perder ahora tiene TP o no, sí, pero no lo ha tirado se va a CK es ese, mira, mira, ahí está, ahí está vale, sinceramente, chicos sé que es una tontería tirar TP que teniendo la línea tan puseada, ¿vale? pero es que le voy a seguir jodiendo más que lleva 7 minions ya, por favor no quiero que tenga más que ahí tiene muchos estás cagando muchos, ¿no? ay, 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 ay lo siento ay, sí que me ha costado anda, la otra, la otra también luego, luego, de verdad, voy a grabar este momento y luego te lo enseño vale, me parece bien y lo subo al canal ahí no puedo fallar más jajaja 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 vale, ese es el mid, ¿no? vale, eso es que sube, eh subirá top ahora guardeo vamos a pulsar esta línea rápidamente o eso se ha ido a base que yo, no tiene pinta, pero... vale pero que, ¿tenía poca vida o qué? sí, una mitad ¿no? no, 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 no ojo, yo que no he tirado nada, solo la E porque creí que me estaban viniendo estaba en medio chuflete me aguardo comerme alguna que otra hostia vamos, eh jaja mira que la... que la celo me doblo al final y digo me la quedo yo una mierda jajaja jajaja ya me la voy a agarrar claro, te he tanqueado toda la torre, eh que lo sepas me ha salido un momento que digo me salgo y vuelvo a entrar y digo no, 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 vamos a seguir tanqueando ya ves, chaval ya, ellos y todo un puto amor, tío lo único que hemos roto torre eh, heraldo heraldo va, 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 uy, casi jude me estoy yendo nada más, quieras que no tengo sable de aguas así que bueno tengo el pink también, voy a ponerlo ahí no me fie un puto pelo ah, que me da me ha dado tu culpa esta bastante bien, eh, kenen ADC, bueno ADC eh, ADC que diga esta bastante divertido alguien a me lees un poco a pelotas bueno, lo pillo yo, si, si, yo, yo, yo déjamelo va, no, va, va me he quitado tiempo, cabrón no te vale, jodido uy, jesús, el C eh estuneado ya, tenía el timing ahí perfecto vale y... me tiro yo ahora en cuanto como tiene el W, digo, va que me esquiva la Q y ya cuando los ha sido una de bala ahora ya hay que más ropa para fallarla, vamos yo ahora fallaré la Q y... para portarme eso pim, 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 pim pim, 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 pim tu, 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 tu no, no, tío, tío, 30 de fan lleva Yayax, tío, que asco ves que me ha conseguido a fan muy mal vale, Dark, eh... te meto un ojo, tío es que... mala persona, eh es ese top, eh es ese top, eh vale, buena mola mazo, Kenen, eh como personaje la verdad es que es bastante divertido y con la skin esta, mola mazo tengo el heraldo, eh esto, si coño, que haces por aquí que acepto aquí me he tuneado me he tuneado, me he tuneado pero si estaba alejado me has tuneado eso, tío juraría que estaba alejadillo, tío pun, menuda mi hilda pillaste, no, cuando te dije lo de Tom el heraldo ten cuidado, cabrón ooooy, ese stun todo bonito, todo precioso joder, lo que me entra el cabrón puta madre, eh vamos, heraldo y ese TP coño ya, ya, si yo también lo he visto, eh ah que pena quería meterle la Q ahí y no que mierda he tenido en parte mala suerte, pero justo al hacer el flash se ha echado hacia atrás también y me ha tardado en darle he tardado en darle con la E pero bueno, está bien, hemos roto la torre mmmm, not bad no está bueno tienen dos APs ok bueno, está bien ninjas la hostia pero no sé, quizás me pille incluso la Berserk voy bastante bien tampoco que necesite no, 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 Jax no, todo mío, todo mío que bestia tranquilo, Jax tranquilo no me hagas un hijo vale, ha gastado la ultima y se ha gastado ha gastado Gil ha gastado la ultima te lo ha gastado te lo ha gastado uy, vamos a lo de donde que pide que bien guard puso antenidad si no recuerdo mal estoy tan acostumbrada a jugar con KEN en AP que no sé, me hace sensación de que siempre voy AP y no, coño, ahora estoy yendo a D y estoy más atento a las habilidades 100% en SAG a lo básico así y no plan, no plan vale, sigo pulsando esta veo que hay acción por ahí vale, vale, están todos allí, ¿no? vale, vale, perfecto avísame si se van avísame si se van está atento ahí Nido, Iroh y falta Jax joder, le he quitado una nueva chuu, tío, ¿cómo quita esto? wow, creí que me han quitado ya más la puta manía mía de crees que voy AP, tío, enserio oh, que mierda nooo, esa W, mierda que fail, tío, que puta fail manía mía de ah ahí tenía que haber quitado me tenía que haber quitado la AI ya le he seguido dando lo básico rápidamente pero creí que le quitaría le quité tanto ahí con la ulti esas mierdas que dije bueno, yo creo que lo ha matado una mierda ¿eh? no que mierda tu, 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 tu Looking que encima es mi Jax eh yo empado lo que he aguapsado cmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpm, lo que he hago Y yo dándole ahí. A ver si puedo romper. Te sube en Jaxi y no lo sé. Sí, lo sé, lo sé. Acabando de usar lo de la flor. Uuuu, de lo que me he liberado. Estoneado. Vamos, penta. Joder, Blitz, ¿en serio? Ser hijo puta. Coño, no mete esto, ¿no? Me ha dejado. Bienvenido a mi línea. Y es Ori. Que te calle. Ah, vale, estáis en mi... Que te calle el... Pues ya he dicho nada. Ah, vale, vale. Diego, ¿qué me dice a mi ahora? Joder, si no he dicho nada. Que tú también sabes, ¿no? Ah, vale. Yo soy más importante, ¿no? Soy más especial. No blitz. No blitz. Blitz. No. No llego. Estoneado. No llego. No llego. No llego. Ah, digo, si se me tira le tiro ulti a esas mierdas. Vale, he roto esto ahora. Coño. Eso me da miedo. Con esos dos ya no puedo. Punto. Así que... No me ha molado gastar... El flash, pero bueno. Vamos a hacer una próxima. Ahí está. Ay, qué río. Jejeje. Y ya he moviéndome. Coño. Cómprate amigos, tío. Estoy quedado. Qué raros. Me ha podido abrir una expapa perfectamente, pero he dicho, bueno. Y todo ha sido por ese básico que le he dejado darme ahí. De gratis. Si no me hubiera dado ese básico, al final la habría ganado. Pero bueno. Fallo mío. Y por hacer gilipollas, también encontré Instagram con Mia ahí corriendo. Ay Dios mío. Cuéntame tus problemas No, no recordemos nada Eso no ha pasado Help Y no es Aniret Sube Tristan a él Debería, ¿no? Aprovecha para pusar Chau Va a sentar bien para empezar Vale, perfecto Ahora me lo inhibí Coño, pero avisa cabrón Todo solo, eh Está todo crazy Está todo crazy Tiene Ay, creí que he estado en los minions ¿Qué hacéis? No seas gilipollas, yo aquí con Blitz Está riendo de ellos, pues Fui, me lo como yo, mi hija de puta Una buena farm está dobleada Si no me la quita Draven, no Toda mía Ay no, tengo miedo Toma, joder, que os senté alaban No tengo acro No tengo acro Ha ido ahí quiteando y tal, pero no Ah, que mierda Vamos Blitz Ah, ahí le tenía que haber dado a la frutita Después de pillarle cola E De pillarle cola Kui Darle cola E Darle la frutita Tuturuturuu Que partida, joder. Ay que bonito, voy técnicamente mejor que Gabo. Tengo. Si, quiero Luz. Yo también lo quiero. No. Me hace Luz. Nada, adelante lo voy a dejar, por cierto eh. Que si no, que si no... Gracias por la ayuda. De nada. Eres tonto toda vez. Gracias, yo también te quiero. Yo también. Tanto piro como que me sueltas, joder. Si eh, ya lo se yo. Mira, como corres. Gracias. El enano. Que neno es una tía, no? Creo, si. Que neno es un tío. Si? No se, yo tengo un puto lío. Ya no se que coño es. Lo tipo que le dices un día tío, tío, yo que se, te dice a la gente, no, es un... Dicen el otro sexo y ya, pues te lias. Que no, que es un tío. Que no, que es un tío. Que pasa eso, no tiene... Que yo sepa. A lo mejor no tiene sexo de eso. No tiene pinta, eh. Si, que yo sepa si tienes sexo. Tu, 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 tu. Que sabe subir ese. Me encanta eso. Si fuera fulapea, haría flash... Coño. Hostia. Que paso ahí? Pero que paso? Joder. Has comido todos los misiles, eh. Voy a bot, eh. Que petao, chaval. Ya, si, yo también me da cuenta si has petao. A ver, gracias. Cuanta mal me tienes, joder. Le voy a dar cabezazos a Vago. Porque otra cosa. Vale. Thank you. Bueno, me voy a callar. Bye, Blizz, que pena. Llega a pillar a Ryan, Tristana. ¿Qué está pasando? No, me ha pillado a mi también. Coño. Que asco de Ajax. Me ha hecho una mierda y mira las hostias que mete. Pero me están vacilando. 5-4. Que asco. Que asco. Toma. No hay fruta. No hay fruta. No hay fruta. Vamos Ori. No hay fruta per se, Ori. Vamos Ori. Vale. Esa ultima la podías haber tirado bastante antes. Pero da igual. Que se joda Blizz. Que se joda. Eso es el karma. Eso es el karma. Eso es el karma. Joder, los minions. Una mierda de minions. Joder, como se cura, ¿no? No. 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 No, no. Ores mis cojones. ¡Ores mis cojones! Cago en la puta. No está maden... Cago en la hostia. Le dio un click a... O sea. La minimap o algo. Buena. Buena. 1800 y no he comprado nada. Me he echado un flash porque he escuchado el 수ñito cuando le da el lágrima de las cadinesas. joder lo lobito coño en todo el medio quita dos tia, déjame en paz, déjame en paz hable no? hable no, es que soy terrible tío me voy a escapar vamos G ah que ha muerto vamos G no y está muerto si, yo también me da cuenta de que se joda, eso es el karma como que solo no puedo hacer nada cabrón pues si me hubiera comprado putos items vale ya, bien hombre, teniendo el equipo enemigo el AP no me hace nada, no me voy a pillar el final del ingenio me voy a pillar esto mejor el ángel del warden que ya con eso no me mata ni puto peter entre el daño y la armadura de esas mierdas y la pasiva déjame Dark no, como dile que me deja en paz por favor déjame en paz, por favor venimos vale, bruta la mierda ah vale, creí que la habías pillado ya jajajaja no lo había visto ah vale me estoy entendiendo que no es que como lo has hecho le ve jugo así y digo vale, la he leído veo que no coño, joder que susto Tengo miedo No, a lo mejor tienen guardado aquí Tampoco me la quiero jugar Mira, un bicho en río Ya no hay ¿Varón? Vale, buena Escucho Qué pena que no te haga TP Joder, mira a bot Que no lo rompen ¡Hostias! Un bucanecito por ahí ¡No! ¡Tú! ¡No puedo ir por ahí! ¡Hijo de! ¡Coño, joder! ¡Qué susto! No, estoy jodido ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Vale, no muereis porque... Ah, vale, buena Un momento Voy a intentar robar vida Cuidado No, sí, ya acabo Acabamos ¡Coño! Que se me ha dado a la lanza ¿A quién te odia allí? Joder, eso es tomada la lanza, que pena, pues su ulti retrasa aumenta, ah que no sabias que iba, enserio, no te habias dado cuenta que tenias el AX, si te morias de Dark, si te morias, de perder el canteo, yo sin moverme, al basico, ostia ya no, ya no, ya no, te dejo y blick, coño que buena cosa, no, 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 ven, ven, que te lo, vale, ahi se jajajaja, vámonos, Esauri, vámonos, es la mosca, no, me he comido un trampito, me he comido un trampito, me he comido un trampito, bien, ya esta chicos, ya tengo el angel, chun 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 chun, chun chun chun, chun 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 chun, voy a top, me ha seguido, no hay que aprovecharlo, la chica me gusta, dice Jose, Dark la verdad es que si, es bastante simpática que me gusta Dark, has visto Dark, tengo, como hay, ya eh, como Liga eh, Dark como Lio, que Mew, en verdad, tienes una voz muy sensual, Dark, yo te daba Dark, a mi caso, pero cuando cumplirse, no, joder, casi, coño, no, vale, ha sido worthy de cojones, pero de cojones, porque no se me han matado cuatro y solo me ha muerto uno, pero el que ha muerto ha sido yo, así que no ha sido tan worthy, a que no chicos, que mierda, casi me salvo, he estado a punto, es más, creo que hasta he visto en mi básico darle casi a la frutida, pero justo me ha matado, he visto el bracito haciendo shuuu, pero no, bueno, ha sido GG, así que, no he jugado muy bien la partida, pero bueno, hacía mucho, hacía with, hacía, hacía mucho tiempo y no jugaba una normal y bueno, vuelta a las normales chicos, así que nada, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente.